Va a ser el sábado 25 de enero a las 17 horas, como lo hacemos todos los años, desde la puerta del consultorio. Bueno, está ubicado en Rivadavia 1117. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse, venir por acá directamente? Sí, vamos a estar inscribiendo ese día desde las 3 de la tarde, vamos a estar haciendo las inscripciones. Y bueno, así que los esperamos a todos. Ese día van a ser 3 y 6 kilómetros. Pueden venir en roller, pueden hacer bicicleta, pueden caminar. La idea es pasar una tarde de actividad física y de solidaridad. Así que esa es la idea. ¿Deben cumplir ciertos requisitos a la hora de inscribirse? Sí, lo que nosotros pedimos es que firmen un deslinde de responsabilidades. Ese día lo firman acá, mientras hacemos la inscripción. Y de ahí la inscripción es una contribución económica, que en este caso va a ser a beneficio de Pedro Herrera, que está viviendo una situación bastante particular y compleja con su hijo, que nació prematuro y está siendo atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, queremos darle una mano a él, ya que él fue y es un gran colaborador de las carreras de calle. Fue un gran atleta también. Y él nos ayudó siempre con las maratones, así que ahora nos toca devolverle una mano a él. Bien, el recorrido comienza, la alargada es desde la puerta del consultorio, que es Rivadavia 1117. Llega hasta Avenida Perón, giramos hacia la izquierda, hasta lo que era la Virgencita, que es Bazán y Busto, esquina Tajamar. Se recorre todo el Tajamar hasta donde es la rotonda de la llama agotiva y se regresa por el otro lado, por Choquealuna, hasta Rivadavia, volviendo y llegando hasta la puerta del consultorio. ¿En cuánto tiempo más o menos se estima que puede durar? Y depende, ¿no?, de la velocidad con la que corren las personas, con la que caminen, pero calculamos que la maratón va a durar unos 40 minutos, 45 minutos. ¿Estará dividido por categorías también? Se divide por categorías, digamos, varones y mujeres de 3 y 6 kilómetros, las categorías especiales, que son las personas con discapacidad, roller, que también tenemos una categoría de roller, y de ahí, bueno, las personas participativas que quieren venir a caminar simplemente también lo pueden hacer.